Pensando en el bienestar del Cuerpo de Agentes de Tránsito de Cali y en los funcionarios que laboran en la Secretaría de Movilidad, se dio inicio a una nueva jornada de tamizaje con pruebas PCR y de antígenos para intensificar el monitoreo e identificación de casos asintomáticos por COVID-19. Continuaremos haciendo esta jornada de manera continua durante lo que resta de esta semana para completar la toma de muestras a los 425 agentes que estaban pendientes de prueba. En movilidad hicimos una entrega previa la semana pasada de 20.000 tapabocas, de unos trajes antifluidos. Esta es la quinta jornada de tamizaje al interior de la Secretaría de Movilidad desde el inicio de la emergencia sanitaria, la cual se extenderá durante toda la semana hasta realizar las pruebas a un total de 425 agentes de tránsito que estaban pendientes, así como la entrega de más elementos de bioseguridad. Estamos organizando con algunas instituciones algunas donaciones que podamos tener para cada uno de los organismos, en especial para movilidad. Hoy, por ejemplo, ya tenemos una donación de un apoyo de la ARL en cuanto a alcohol y glicerina que será entregado a la Unidad de Apoyo a la Gestión y a través de ellos la entrega a cada uno de los agentes. El sistema de vigilancia epidemiológica para el COVID seguirá activo en todas las instituciones de la Alcaldía de Cali, para garantizar un monitoreo exhaustivo de la pandemia.